hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo soy Jared San Juan arquitecto del grupo inmobiliario Comuna 16 en esta ocasión me encuentro muy emocionado ya que hemos terminado una etapa y con eso también les comentamos que hoy vamos a grabar el último vídeo de este proyecto que tenemos en la población de San Cristóbal Amultepec les comento que aquí estuvimos varias semanas trabajando también les comparto que tenemos documentado el proceso que tuvimos de este bonito proyecto así es que los invito para que ustedes vayan al link y vean todos los vídeos que tenemos hasta que llegamos al vídeo de hoy vamos a iniciar con este vídeo y vamos a ver el recuento de lo que hicimos sean todos bienvenidos les comento que hoy por fin la casa se empezó a habitar y bueno faltan algunos detalles pero aquí nuestra clienta que en este caso es mi abuelita ya empezó a habitar el espacio entonces vamos a ver que este espacio ya empieza a cobrar vida y el usuario empieza a darle el espacio que para lo que fue diseñado al espacio así que vamos a empezar con este con este espacio que tenemos del lado derecho y bueno podemos observar ya tenemos este espacio social donde se van a tener aquí a las personas que vengan a visitar para que tengamos un espacio donde poder platicar con ellos y estar bajo sombra bueno también aquí podemos ver las características ya de nuestro proyecto el btc que ustedes bien saben que las hicimos aquí en el sitio en nuestro muro que tenemos de esta fachada que es un muro de tierra una técnica que se llama bajareque y por el lado izquierdo también colocamos este entramado de las tablas que teníamos de la casa anterior entonces muchas cosas fueron recicladas y bueno ya tenemos este espacio completamente a lo largo del proceso mi abuelita nos comentaba de varias cosas que ella quería que hiciéramos entonces teníamos que pensar en ella porque como era nuestro usuario entonces es el espacio pareja entonces se fueron aumentando varias cosas y bueno aquí tenemos el espacio terminado vamos a entrar por esta parte para llegar al espacio que es la habitación y también donde vamos ahora también las semillas y ya tenemos aquí el espacio bueno ya podemos también ver cómo tenemos ese espacio completamente diferente a cuando empezamos a construir este espacio miren anteriormente les comentaba para que eran la función de estas maderas que nos hacen una función de ménsulas y bueno colocando varias ya tenemos aquí justamente para colocar todo lo que tenga que ver aquí con semillas maíz albergón frijol todo lo que se tiene y aquí para colocar las ollas y bueno también aquí ya podemos también observar ya claramente cómo tenemos este espacio que nos ayuda a iluminar este tipo de láminas translúcidas y nuestro ventana que tenemos en esta parte posteriormente vamos a terminar también ya este ventana y bueno también ya posteriormente vamos a compartir largo en nuestras redes sociales como instagram para que ustedes vayan ahí y ya vean las fotos que vamos a realizar para este espacio entonces también para que nos sigan en nuestra cuenta de instagram y bueno también tenemos el piso el piso también les comento que aquí también ocupamos tierra cemento y arena únicamente entonces aquí no pusimos grava y bueno también es parte de lo que tenemos en el espacio y podemos ver ya cómo quedó el piso perfectamente terminado y bueno quedó muy bien la verdad muy muy bien y aquí también ya falta nada más colocar lo que son los cables y los contactos para los apagadores para esta habitación entonces amigos pues les comparto que estamos muy emocionados y también los invito para que ustedes si desean que colaboremos con ustedes en proyectos alternativos usando materiales de la región como en este caso es la tierra los contacten y con gusto podemos colaborar con ustedes para realizar sus proyectos bien aquí también tenemos ya este espacio que nos quedó este patio listo también ya para ocupar y contemplar también la parte que tenemos aquí el centro de la población y también el paisaje que nos ofrece desde esta vista y bueno aquí también ya tenemos los últimos veces que nos quedaron de la obra bueno estos vamos a ocuparlos posteriormente para otras cosas que tengamos que hacer a futuro y bueno que quedaron muy bien elaborados estos btc como les comentamos también nos hicimos aquí en sitio pueden escuchar cómo está ahí entonces también si ustedes necesitan algún proyecto de este tipo que se pueden contactar con nosotros y también podemos hacer un cálculo de material para les comentarles cuántos millares se ocupan de btc para realizar el proyecto que ustedes tengan y bueno amigos pues podemos contemplar ya como que de este espacio como ustedes saben reciclamos la mayoría de los materiales que teníamos las láminas este la madera entonces ya todo quedó completamente transformado nuevamente o acomodándolo nuevamente verdad para que quedara esto y bueno aquí también tenemos nuestra fachada frontal y también esta ya está pintada se pintó con la misma tierra del sitio y agregándole baba de nopal y también sal entonces podemos ver ya cómo queda aquí bien terminado y bueno amigos con esto tenemos terminado nuestro proyecto aquí en el municipio de san cristóbal a montepec es un gusto para nosotros estar compartiendo estos vídeos para ustedes y también los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de youtube también para que nos sigan en facebook en instagram en tick tock como como una 16 y nuevamente les comento que si ustedes desean colaborar en este tipo de proyectos se pueden contactar con nosotros y con gusto podemos platicar y realizar sus proyectos bien amigos me despido por el momento yo soy jared san juan arquitecto del grupo inmobiliario como una 16 y les compartí con mucho gusto este proyecto que tenemos en la población de san cristóbal a montepec en el estado de oaxaca nos vemos en el siguiente vídeo donde compartiré con ustedes el inicio de un proyecto nuevo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.